La represión de las fuerzas de seguridad de Birmania ha causado más de 800 muertos desde el golpe de estado perpetrado el pasado 1 de febrero. Además, 5.210 personas han sido detenidas y se han emitido órdenes de arresto contra otras 1.699, según los últimos datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos. Pese al compromiso adquirido por la Junta Militar de parar la violencia contra civiles durante la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático celebrada en Jakarta en abril, el número de muertos ha ido en aumento. La violencia en los últimos días se ha centrado en Mindat. Una pequeña ciudad del noroeste de Birmania, donde el ejército birmano y una milicia civil pro-democrática han combatido durante días. La persistencia de la violencia llevó a Estados Unidos, Reino Unido y Canadá a imponer nuevas sanciones coordinadas contra los militares. El ejército justifica el golpe de estado por un supuesto fraude electoral en los comicios de noviembre, en los que arrasó el partido de la Nobel de la Paz a Osan Suu Kyi, como ya hicieron en 2015, y que cuentan con el aval de los observadores internacionales.